Camilo de la Estrella 40 años de vida artística en torno al teatro, marionetas En el barrio de la Estrella Hay muchas camas de mi casa haciendo el estudio de cosas de esas y por algunas cosas de... no sé de qué es ya había unos títeres en el pedazo del parque nunca supe quién es él Iván sugiere que ha podido ser y ha podido ser Príncipe Espinosa a quien conocí muchos años Desde ese momento ya descubrí y encontré la herramienta para comunicarme con el mundo casi no era una cosa afortunadamente ni económica ni filosófica era corporal desde entonces desde entonces me dedico a los títeres no era algo que no he hecho y me encontré con un muy querido pero no lo he conocido es un títero era Fernando Cruz y es un títero era un títero era un títero ya llevaba unos 4 o 8 años haciendo títeres en su casa en su casa el 20 de julio vivía con Gabriel Estina y hacían ya había que tocar con la técnica del papel maché y hacían guantes y me corrió de súbdito un títero y de ahí para adelante fue el nacer un títero realmente era todo 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 todos los títeros y se han hecho enfrentar un golpe muy fuerte y la mampara de Teatrines es una salvación espectacular a primera vez horrible yo he venido a enfrentar hace muchos años trabajo con una imaginada vista eso me ha salvado también la vida me ha tocado enfrentarme la cara a ese pasado psiquiátrico. Yo era maestro en el Instituto del Teatro, y me nombraban a Tocer, tienes Tocer, maestro Tocer, y ahí lo tenían, ustedes fueron a ver eso alguna vez, estaban en un quinto piso real, lo tenían escondido, pero era el instituto, no solo el que se escondía. Lo tenían allá, porque las marionetas, que hacían todo cerebro muy clave, cuando yo lo encuentro, y dentro de ese debate le veo 60 y 70 marionetas cojadas, empiezo a verlo antes. Lo que me faltaba, que además tenía la ventaja de que marionetistas no hay mucho, ¿no? La buena. y antes empiezo a manipular a Toti, creo que es uno de los problemas más conocidos entre los marionetas, un tallado. Y ya que, igual que a los 16 años, me paró a los 38, con las marionetas. a ti me quedo yo. Y allí se acabaron todas las camas. Y allí se acabaron todas las camas. Las marionetas han de hacerse madera. Hay otra. Con la ley física. Pero después de ese momento, empecé con el trabajo en las marionetas. La leyenda es el de los 12, el de los 3, el de los 3. Y desde entonces, no me he llevado a la ventaja. Es un tema... Realmente apacina ante la música. De la ventaja. Digamos en tu búsqueda. Digamos en tu búsqueda.